Julio o Agosto, son meses que se tienen contemplados para que esté listo el nuevo estadio Los Tomateros de Culiacán para encargar la temporada 2015-2016 de la Liga Mexicana del Pacífico, donde estarán defendiendo su título Hace unos días la construcción tuvo visitas de grandes ligas, ya que Kim Menji, que era vicepresidente de operaciones de MLB Junto con un grupo ejecutivo de ligas mayores, fueron guiados por Juan Manuel Ley, presidente del equipo guinda en la estructura que está en un porcentaje superior al de 70 de ser culminado La visita de personajes de Major League Baseball deja entrever que los próximos años se puedan celebrar juegos de grandes ligas en la avenida Andrade, en la colonia El Centro, es decir, el sitio donde tendrá a Tomateros su nuevo escenario, su nuevo hangar de batalla Recordarán que en Culiacán ya hubo alguna vez un juego de grandes ligas, esto a inicios de nuevo milenio El estadio tendrá además 41 puestos comerciales, lo que presumirá el nuevo parque, incluyendo un lujoso restaurante el cual estará abierto todo el año y tendrá una vista al campo de juego De las últimas noticias se da a conocer que los medios de comunicación tendrán un palco envidiable y privilegiado Ya lo quiero ver, bueno, amanecerá y veremos con el nuevo estadio de los Tomateros de Culiacán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!